Sergio Almaraz Ortiz, encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informó que la corporación a su cargo se encarga de resguardar las zonas periféricas de los puentes internacionales, dada las quejas de robos y asaltos cuando están esperando los conductores, pero que ya en el interior de los mismos es otra instancia la que se encarga de la seguridad. Corresponde a la seguridad de los puentes internacionales por ser un puerto de entrada y salida, usualmente tenemos apostada vigilancia de manera permanente, sin embargo la seguridad interna de los cruces internacionales corresponde a instancias de otra naturaleza con quienes hay coordinación, hay una patrulla que se encarga del resguardo por parte de Policía Federal en ese sentido y que tiene específicamente estos esquemas de vigilancia, pero los puertos de entrada y salida no corresponden en la responsabilidad, la tarea de su vigilancia y la tranquilidad en ellos a las instancias municipales. El resguardo de las bolsas de mano, teléfonos celulares que no estén al alcance, ventanas cerradas que les permitan resguardar internamente sus patrimonios. Sobre los nuevos nombramientos de los mandos, dijo que ya están totalmente reestructurados y lo importante es seguir manteniendo el respeto a los derechos humanos, volver a lograr la certificación y disminuir los índices delictivos, lo que a la postre le da confianza para ser refrendado ya como secretario por el Cabildo. El tema de designación en cuanto a mandos que puedan coincidir con la estrategia que se está implementando, con la experiencia además probada de cada uno de ellos y principalmente en las áreas estratégicas que corresponden a áreas sumamente sensibles en el manejo de información, en el manejo del personal operativo y que requerimos la certeza principalmente en el blindaje del manejo de la información, de operaciones estratégicas y principalmente áreas de inteligencia, de gabinete que son las que soportarán estratégicamente los esquemas muy definidos, muy estratégicos, con objetivos sumamente específicos en lo que habremos de hacer en la ciudad. Es un tema de apreciación y vaya yo cumplo con las exigencias que la ley me determina, serán otras instancias gubernamentales las que habrán de decidir la condición de permanencia o regresar a mi posición que anteriormente tenía.